Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Vicochea, chef de restaurante Honora. En esta ocasión les vamos a preparar una opción de plátano navideño diferente a la que usualmente comemos en casa, que es el pavo. En esta ocasión vamos a preparar un arroz chavos amazónico, acompañado de un filete de pollo con un marinado anticuchero. Es una opción diferente, variada a lo que usualmente se prepara en casa y bueno, en esta ocasión vamos a empezar en esta ocasión. Los ingredientes para el arroz amazónico son los siguientes. Tenemos el arroz blanco, es un arroz blanco graneado, un día anterior, tiene que ser frío, que es la base para el arroz chaufa. Luego tenemos aceite de conjolí, zumo de quion, cebolla china picada, sillao, aceite vegetal, cecina picada, un poco de pecanas, pasas, huevo batido para el chaufa y un poco de sal. Por acá tenemos el filete de pollo que hemos marinado previamente con un poco de ajipanca, sal, comino, pimienta y un poco de vinagre. El primer paso para el chaufa amazónico que tenemos que hacer es dorar un poco la cecina. Vamos a dorar un poco el aceite vegetal que tenemos aquí. Con esto vamos a lograr que la cecina bote su propia grasa, que nos va a ayudar a darle ese sabor especial, particular a nuestro chaufa. Vamos a agarrar nuestro huevo previamente batido. Y lo vamos a incorporar acá. Una vez que tenemos en este punto el huevo, vamos a adicionar lo que es el arroz. Un poco de pecanas. Un poco de pasas. Un poquito de zumo de quión. Y ya para finalizar, agregamos un poco de sillao. Un poco de aceite de fronjolí. Y ya para finalizar, agregamos un poco de cebolla china, picada, recién picada finamente. Y ya estamos listos para servir nuestro arrocito chaufa amazónico. Empezamos con la segunda parte de la preparación. Vamos a sellar nuestro filete de pollo que habíamos marinado previamente. Calentamos bien la sartén, que sea bien caliente. Vamos a agregar un poco de aceite. Este filete de 180 gramos está marinado con ají panca, vinagre, sal, comino y pimienta. Y ya tenemos unos patacones. al final. Y para finalizar un poco de cebolla china, un poco de cebolla al final. Bueno, aquí les presento el arroz chaufa amazónico que presentamos el día de hoy. Este es un plato que queremos presentar como una opción variada a lo que usualmente cocinamos en casa. Los esperamos en la avenida Guillermo Prescott 502 San Isidro. Estamos muy cerca de Real Plaza Salaberry, a Javier Prado con Las Flores. Estamos en un lugar bien céntrico y lo pueden seguir en las redes sociales como Nora.Perú, en Facebook y en Instagram. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.